bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y hoy vamos a hablar del mazda 6 y es que nuevamente recobra fuerza lo que podría ser su nueva generación pues bien desde hace un tiempo la línea de sedanes de mazda siempre ha sido una de las más relevantes en el mercado mundial y en colombia no fue la excepción ya que tuvimos al mazda 6 y 626 vehículos que eran referentes en su categoría hace un tiempo la marca japonesa negó la continuidad del mazda 6 lo que por supuesto generó todo tipo de comentarios sin embargo al parecer mazda ha volteado la torta por decirlo así y ha cambiado de opinión uno de los medios más importantes de japón best car asegura que el mazda 6 si tendrá una nueva generación y que actualmente se encuentra en desarrollo tal como se había rumorado en un inicio estaría sustentado en la misma plataforma de tracción trasera que soporta el cx60 y cx90 siendo así las cosas podemos deducir que llevarían las mismas motorizaciones de los suv hablamos de los motores de 3.3 litros turbo de 6 cilindros en línea con sistema mill hybrid y el 2.5 litros híbrido enchufable de cuatro cilindros con tracción trasera o a las cuatro ruedas hasta ahí todo muy bien ya que este modelo marcaría el final de una era para mazda porque porque sería el final del hermoso diseño codo que catapultó a la marca y que está vigente desde 2011 cerrando así con broche de oro a esta larga y exitosa etapa el informe también señala que el mazda 6 asumiría las siluetas de un sedan coupé de cuatro puertas dejando a un lado el estilo del actual modelo de esta manera la empresa internacional asume que tendría que basarse en el concept vision coupé presentado en 2017 visualizando así la futura berlina de lujo de la marca por otro lado dado a que el cx60 en japón y cx90 en eeuu ha sido un gran éxito en ventas la marca ha cambiado de posición y ha optado por crear y estrenar el nuevo mazda 6 ya que esto le permite minimizar los costos de desarrollo ahora según vescar el vehículo llegaría a mediados o a finales de década es decir en 2025 o después cuando dicho evento ocurra sus principales mercados serían japón y eeuu países donde más han hecho que la marca cambia de opinión que además podría ser el nuevo buque insignia de mazda en colombia el mazda 6 hace un tiempo salió del mercado pero en su momento tanto en la generación actual como en los anteriores fue de gran éxito aunque por ahora es muy temprano muy prematuro decir si tendremos en el futuro la nueva generación suscríbete si te ha gustado este vídeo del en like compartan sígueme en facebook y en tiktok como autospasión total muchas gracias por verme hasta la próxima